Los que nunca se van a casar en la vida, las dos manos arriba Porque somos la Mara Santo Para vos, este 2018 estamos en caudijos No ales que van Todos con las palmas arriba en sus casas, los pibes, las pibas Somos la Mara Santo Y báilalo Con los pibes y las pibas Y los canabellan y dice Y dame un beso fuerte, dame un beso tu calor Quiero sentir tu cuerpo Dame un beso fuerte, dame un beso tu calor Quiero sentir tu cuerpo Y dame un beso Eso te juro mami que yo quiero un beso Eso por eso yo te canto y me beso Por eso, eso por eso Quiero un beso tuyo Eso, eso te juro mami que yo quiero un beso Eso por eso yo te canto y me beso Por eso, eso por eso Quiero un beso tuyo Me siento como un ladrón porque lo único que quiero es robarte el corazón Porque te miro y yo muero Porque te miro y yo muero Me desespero Porque siento cero Porque yo te quiero Dame un beso fuerte, dame un beso tu calor Quiero sentir tu cuerpo Dame un beso fuerte, dame un beso tu calor Quiero sentir tu cuerpo Ahora sí, el cano No, de la mano de Brian Mix Producciones internacionales Esto es el cano Junto a la mano de Santos Todos los pibes y las pibas Las dos manos arriba El 31 de diciembre Para la gente de Paladio, Brasil Esto dice Y esto dice Te sigo esperando Amor, dime cuándo Vas a volver Ya no sé qué hacer Te sigo esperando Amor, dime cuándo Ya no regresa Voy a enloquecer Cumbia, cumbia Vuelve Que mi día solo son horas vacías Mi noche ya no duermo Mi vida es un infierno Pero lo peor es que te haría mi amor Esto es un error Para la gente de Bolivia Esto dice Dice Porque me dueltan tus besos Me dueltan el alma Tan solo tu caricia Me devuelve en la calma Y me siento perdido Por eso te pido Mi amor, por favor Regresa conmigo Como dice Te sigo esperando Amor, dime cuándo Vas a volver Ya no sé qué hacer Te sigo esperando Amor, dime cuándo Que no regresa Voy a enloquecer Y dice Rayos aplausos Te sigo esperando Gracias.